Ahora, en el país actualmente, justamente en un intento para promover más lo que sería la seguridad y por lo tanto protección de los ciudadanos, está habiendo un cambio y una puja hacia lo que sería la admisión de un nuevo tipo de pasaporte y un nuevo tipo de cédula que en este caso, si bien antes ya contenían datos biométricos, tres datos biométricos que serían tu rostro, la foto, tu firma y tu huella dactilar ahora están queriendo incluir un chip que va a contener otra validación y un chip inviolable que está encriptado, que tiene toda tu información como para que realmente hacer los trámites sea más fácil Claro, o sea, realmente lo que incluye este chip, por lo que tengo entendido, al menos yo, verdad es la validación de todas las cosas que están sobre el cartón Sí ¿Verdad? El cartón, como dice el certino, lo que es la firma vos ahora tienes también lo que es la firma digital cuando te vas a hacer esto, identificación, te preguntas si querés incluir también lo que es la firma digital tienes también lo que es eso y obviamente como dijo, tienes la fotografía, huella, que eso es un recurso de ellos nomás y también la firma todo eso está, tengo un tendido, ya menos que en el chip, es como con una doble verificación como para que el día de mañana yo le robo a él esa su cédula y le pongo mi chip esa validación no es la misma tiene que tener el mismo contenido de la cartón aparte que también es un esfuerzo más en contra de lo que sería la falsificación de los documentos obviamente falsos eso quiere decir, hoy en día uno puede conseguir una cédula falsa ¿verdad? en donde, bueno, simplemente es tu rostro, tu huella, tu firma pero los datos son falsos, ¿verdad? otro nombre, otra edad y todo eso y donde realmente es difícil ver una o sea, es difícil notar que es falso porque al final del día la cédula es un plástico impreso la idea de este chip es que ya no se pueda hacer documentos falsos porque por más que logran conseguir el chip y poner el encriptado no va a ser el correcto o si no al conectarse con la base de datos nacional o sea, va a haber discrepancias discrepancias, así que es un paso más para evitar lo que sería el fraude, el robo y la facilitación también de lo que sería ingresar y salir del país claro, pues lo que se refiere, Elézar, con esto, para explicarles un poquito es justamente ahora tenemos células que pueden ser falsas si esto vos haces identificaciones o en lugar que se pueda hacer lo que sería la identificación del ciudadano ellos tienen que entrar a la base de datos y cambiar esa base de datos a nivel nacional es mucho más complicado que simplemente escribir por el cartón Pedro Fuertes, que sería mi apellido con otro nombre a lo que sería que está todo directamente ya en el chip por eso es que es en teoría un paso más y ojo que no es solamente con la cédula también están haciendo esto con lo que se llama los pasaportes justamente para poder ingresar y salir del país y obtener las visas es un paso más de seguridad ahora, esto ya está disponible en identificaciones y se entrega en 24 horas si mal no estoy... en 24 horas puede pasar de repente que tarden un poquito más no fue mi caso, en mi caso sí me dieron en 24 horas lo que sería esta nueva cédula 8500 sería el costo no importa si tu cédula es nueva de hecho mi cédula tenía dos años nomás faltaban 8 ya para que caduque yo me fui a sacar por 8500 guaníes ya pude retirar lo que sería la nueva cédula no el pasaporte porque necesito pero si también el pasaporte tiene un costo de $240 $240 inicialmente pero después una vez que se termina pagando todo es un poco más caro que eso $240, sí, termina en $390 más o menos con la doble legalización que te hacen hacer ahí que es la única parte que realmente critico tal vez lo que fue todo este proceso porque lastimosamente no entiendo por qué te hacen hacer estas cosas en vez de cobrarte de una y otra cosa también que a mí me parece bastante fuerte de lo que sería esta experiencia es que no acepten tarjetas de crédito o débito para hacer los pagos todo en efectivo y sí, identificación es así, ¿verdad? ahora, si usted se pregunta bueno, yo para qué quiero el chip realmente o sea, yo no tengo miedo a que me roben yo no tengo nada de eso lo que nos dijeron, ¿verdad? es que básicamente va a ser más bien también para seguridad con entidades financieras, ¿verdad? o sea, cuando uno acuda a una entidad financiera se le pide el documento uno entrega y se va a meter en un lector así como está el post de la tarjeta digamos que lee el chip y ahí se puede hacer a toda la información que se está presentando y esto es justamente para dar un paso más extra de seguridad bancaria a través de los datos biométricos porque ese chip lo que contiene así como es Juan Farrell son los datos de lo que sería el ciudadano del ciudadano que están en la cédula y recordemos la cédula contiene dos datos biométricos un dato biométrico es el rostro el otro dato biométrico es la firma y el tercer dato biométrico que no se encuentra en la cédula espera, sí está sí, tiene impreso atrás está el dorso de la cédula ¿verdad? es la huella dactilar y bueno, también dentro de lo que sería esto también es para evitar estos robos de identidad que no son tan fuertes como Estados Unidos pero si uno puede con una cédula con un número de cédula y un nombre se hacían préstamos de repente estos préstamos fáciles ¿verdad? esto es lo que evitaría o sacar chip de celular o sacar chip de celulares que hay temas de las extorsiones o sea, hay obviamente algo importante e interesante dentro de lo que sería esta nueva tecnología que están implementando obviamente a nivel del país pero que dentro de todo tiene lo positivo ahora y ojo porque hay mucha gente que tiene mirada te pueden espiar y te pueden buscar con el chip yo al menos no encontré nada en el chip o en la cédula pensaba hasta abrir la cédula romper la cédula para ver si es que tiene algún tipo pues no tiene realmente no tiene ni siquiera NFC traté de conectar con NFC no tiene ningún tipo de contacto tampoco el contactless eso que se espera de repente como hacer las tarjetas de crédito o de débito no tiene lo que sería el contactless por lo que yo pude al menos tratar de encontrar ahora algo interesante también es que la implementación de las cédulas del chip el documento se entrega como dijimos dentro de las 24 horas puede ser en el mismo día o un poco más tarde dependiendo a qué hora te vas y que la impresión es a láser y es inviolable el sistema va a ser descentralizado y se va a imprimir en el mismo lugar donde se solicitó eso quiere decir que no hace falta que vayan las indicaciones acá en la solución es básicamente donde te ha entregado y aparte de lo que voy a comentar Erezar también tiene ciertos patrones dentro de lo que sería la cédula si vos moves puedes ver lo que es la bandera Paraguay también cambia tu cara con lo que sería el símbolo lo que es la bandera tiene algunos detallitos muy lindos honestamente a mí me gusta muchísimo la nueva cédula de entidad tengo entendido igual que a ver a todo el mundo le está asustando y demás yo creo que no hay ninguna razón para yo quiero hablar un poco sobre ese miedo que la gente tiene porque un miedo que están teniendo que yo escuché es justamente el que pero el gobierno va a tener nuestros datos es más fácil de rastrearlos y de saber y tipo ok sí siempre los tuvo pero siempre los tuvo o sea cuando te sacaron tu célula de chiquito ya metieron tus dactilares que no cambian en toda tu vida cuando sacaste un pasaporte cuando hiciste cualquier trámite el gobierno ya tiene tus datos o sea este chip lo único que hace es que facilita la verificación de los datos que el gobierno ya tiene de vos o sea no es un control extra no es más datos que van a estar dando nada de eso ¿verdad? yo creo que sabes que pasa que mucha gente tiene el miedo que está pasando en España que no es algo que llegó a ver acá haya sacado lo que sería la cédula 3.0 el DNI 3.0 que básicamente si deja que los policías escaneen a distancia a las personas pero eso no está no es para nada que ver con la cédula que estamos viendo acá en Paraguay y bueno otra cosa es una vez que sacas esa cédula ya vas a poder acceder a todo lo que son las funciones del gobierno digital cosa que ya existe que ya habíamos mostrado paraguay.gov.py si quieren crear hoy su identidad nacional digital sin tener la cédula de identidad no hace falta no es necesario si es que sacas la cédula de identidad con chip ya está o si no puedes crear yo tengo y eso facilita mucho porque vos ahí ya puedes hacer muchísimos trámites como lo que sería tu acta de nacimiento tu acta de matrimonio todas las actas que medita un registro de ahí nomás ya puedes descargar el pdf imprimir en tu casa en cualquier lado sin tener que formar fila y es enteramente gratuito chau 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 chau